El tema del día El Secretario General del Sindicato de Industrias de la Alimentación Hay enclave en este caso Héctor, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde Te saludamos Nahuel y Tomás Buen día Buen día Nahuel y Tomás Un gusto estar con ustedes Por favor, el gusto es nuestro En principio, bueno Tu opinión del programa que fue dado a conocer Y también en la misma pregunta y respuesta que va de la mano Es, ¿cómo se logra aplicar? ¿Cómo crees que luchas hay que dar para lograrlo aplicar? Bien, en primer lugar nos parece importante que se haya anunciado este programa Creemos que es un acuerdo donde las empresas voluntariamente han aceptado Mantener y estabilizar los precios por cuatro meses En más de 1700 productos Y después aquellos productos que no entran en el acuerdo solamente aumentar el 4% Esto creo que genera primero un precio de referencia muy importante que hoy no existe Hoy hay un festival de precios No hay referencia en un mismo producto de un comercio a otro Igual y totalmente diferente Y hay una remarcación discriminada en toda la cadena Nosotros veníamos insistiendo ante la Secretaría de Comercio Y ante el gobierno en la necesidad de revisar todo el proceso Desde el productor hasta el consumidor Porque hay toda una cadena de comercialización De distribución, de grandes cadenas De concentración Que termina formando precios Que golpean fuertemente y ahorran el salario del consumidor Y del conjunto de la población Entonces creemos que en ese sentido Es importante que se haya lanzado este acuerdo Y la responsabilidad tiene que ver fundamentalmente con que se cumpla Aquí creo que hay que apelar a las responsabilidades socias del sector empresario El de la comercialización, el de la distribución Que cumplan con este acuerdo Porque además este acuerdo demuestra claramente Que si entraron 110 empresas Van a entrar unas 20 o 25 empresas aproximadamente Y representan, lo explican El 86% del consumo masivo de alimentos, bebidas Y productos de aseo y de higiene del hogar Marca claramente el nivel de concentración que hay Entonces creemos que el universo tras controlar no es tan amplio Y por otro lado genera mecanismos de control Que me parece hoy que son muy interesantes Como es la aplicación que se ha creado Héctor, te quiero trasladar una reflexión De una gente que tenemos Que nos acaba de escribir Bueno, nosotros somos una gran asamblea radial Que es Radio Rebelde Que nos dice, justamente hablando de este tema Que nos dice que ayer en un supermercado de barrio Compró azúcar a... La dueña del supermercado de barrio Dijo que compró el azúcar a 290 Ella y la tiene que vender a 210 Ella, bueno, pregunta a quién le paga la diferencia Y después habla de imagínate, imagínense las gaseosas Es un tema ese también, ¿no? Porque uno presupone, ¿no? Por ahí lo más fácil es lo último, ¿no? Que en el supermercado, grande, chico, mediano Que lleva adelante esto Pero hay toda una cadena Que hay que chequear Que hagan lo que debe hacer Sí, efectivamente Buena pregunta porque en realidad esto sucede a diario Por eso estaban ayer también los distribuidores Y quienes son los mayoristas Y compran a un precio al producto Y lo revenden a otro Que sale por fuera de los precios normales Esta aplicación que se ha generado ayer Que tiene que ver con precios justos Tanto el comerciante como el consumidor Podrá ver en esa aplicación El precio al que se tiene que vender el producto Y si no se lo quieren bajar a ese precio Tiene que denunciarlo inmediatamente Y ahí tiene que actuar el Estado Mucho más enérgicamente En función del control de la ley Que efectivamente se cumpla Y a chequear fracciones A aquellos que quieren aprovecharse de esta situación O sea, lo digo claramente En microeconomía De que en caso de que sucedan estas situaciones Deben ser denunciadas inmediatamente Y no bajar el producto Porque evidentemente Acá hay una formación de precios Debido a la concentración que hay en el sector Pero también una especulación Que no responde a ninguna otra situación Que no sea la mera especulación financiera Y garantista de algunos sectores Porque cuando hemos analizado Determinados productos De agosto del año pasado Agosto de este año Han aumentado mucho Por encima de las variables macroeconómicas Así que no hay nada que justifique Que una caramelada Haya aumentado el 145% O que el azúcar haya aumentado Lo que aumentó Que el aceite haya aumentado Lo que aumentó Cuando inclusive el aceite Está concentrado en dos grandes empresas Que son las grandes productores de aceite En nuestro país Entonces creo que esto Hay que controlarlo entre todos Hay que vigilar y ojalá se cumpla Hector ¿Cuál es el papel que tuvieron O que tienen los trabajadores? Porque ayer el ministro Massa Hablaba de que también hubo que Hacer algunos acuerdos con los trabajadores Para lograr este... No, nosotros no... Sí Nosotros el rol que tenemos fundamentalmente De haber ya hace un mes atrás Habernos reunido con la CACI Que es la Confederación de Sindicatos De la Alimentación Donde estamos los 18 16 gremios nacionales Que producimos todos los alimentos Que están en la mesa Los argentinos Y hemos acercado nuestra mirada Nuestro parecer Recuerden ustedes también Que en nuestros convenios colectivos También están los repositorios O sea que son aquellas compañeras Y compañeros Que a diario ven la lista de precios Que vienen... Con la cual vienen remarcadas A las mercaderías Tenemos acceso a mucha información Nuestra parte del acuerdo Es aportar nuestra mirada A aportar nuestra conocimiento Y aportar nuestra responsabilidad A que no nos sigan metiendo La mano en el bolsillo Tardamos poder adquisitivo Con nuestros salarios Y les roguen a la mayoría De los argentinos O les roguen a los sectores ¿Puede haber un rol también Más allá del sindicato en sí Del movimiento obrero También en el control? Porque ayer se habló Del acuerdo con intendentes Pero a veces Parece tan amplio el sector Que hay que controlar Que necesitamos muchos sectores ¿No? ¿Puede haber un rol también en eso? Sí, a todos los sectores Por ejemplo En ese es nuestro rol Y lo hemos asumido Como compromiso De la Secretaría De controlar esto El acceso Que tenemos La información del listado De precios Acercárselo inmediatamente A la Secretaría Y controlar Que los precios No aumenten Por encima De lo que las empresas Han acordado Es muy importante Que participen Los intendentes En este control Es muy importante Que participemos Participemos todos Ahora el poder De policía Y el poder De fiscalización Lo tiene fundamentalmente El Estado Y creo que es ahí Donde hay que fortalecer Este control Y exigir El cumplimiento De la Corte Hoy se habla mucho De las fotos De la presentación De hacer Y de la cara Que tenía cada uno De los distintos sectores Y se veía Como empresarios Como si fueran enojados O seros Muy serios ¿Vos cómo lo palpabas Esto? Como que estaban presentando Algo que les perjudicaba O que realmente Había un compromiso Yo creo Primero que han accedido Voluntariamente Al acuerdo Segundo que Yo apelo A la responsabilidad social Del sector empresario Ahora tercero También Ellos tienen Algo por incorporarse A este acuerdo Y ese algo Tiene que ver Con el acceso rápido Y ágil A las divisas Para poder importar Aquellos insumos Que son necesarios Para garantizar La producción En el sector Que no es mucho En términos de volumen De importación Pero es importante Son productos químicos Que generalmente Se usan Para los procesos De producción De alimentos Y que son necesarias Es decir Acá Me parece Que con el carácter Enojado Sirve Lo que sirve Es que Cuidemos el ingreso Del conjunto De los argentinos Y no seguir En una situación Crítica Donde Si bien Alimentos Y bebida Y los productos Que entran De higiene Y personal Y de aseo No No explican Toda la inflación En un mes Tienen un fuerte impacto De los argentinos Y que consumen De discutir El 80 El 90 Pero si al otro día No lo sacan El supermercado La carnicería El almacén La burglaría Realmente No No hay carza Entonces creo que Es fundamental Para lograr el objetivo Que planteó el gobierno En los principios de año Que los salarios Que ganen la inflación Que la inflación Que por lo menos Comienza a haber Una referencia de precios En un rubro Tan sensible Como es el de alimentos Y de vida Héctor Te agradecemos Mucho Estos minutos Aquí en Radio Rebelde No Gracias a ustedes Muy amables Por la comunicación Un abrazo